Estando en la Sierra Nevada Me sorprendió el amanecer Me sorprendió el amanecer Agarré mi mochilado acá Y me tomé una taza de café Agarré mi mochilado acá Tomé una taza de café Me bañaba en un bar Para mi viaje prender Me bañaba en un bar Para mi viaje prender Le di un beso a mi morena Y mi camino agarré Le di un beso a mi morena Y mi camino agarré Provinciano de todo riso cubano Toma llenando para que no se quemaron Provinciano de todo riso cubano Toma llenando para que no se quemaron Oye lo mafermejía Y ticaroca en mi valle ¡Cuenta! 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 Me paseé por la Guajira, río hacia el cabo de la vela Me paseé por la Guajira, río hacia el cabo de la vela Por distracción y Monseca, Purumita y Villanueva Por distracción y Monseca, Purumita y Villanueva Fui cantando hasta la paz, San Juan de Ibuya y el Molino Fui cantando hasta la paz, San Juan de Ibuya y el Molino También Barranca y Maicao y muchos pueblos vecinos Provinciano, centro polizo cubano Con vallenato, para que no se quemaron Provinciano, centro polizo cubano Con vallenato, para que no se quemaron ¡Gózalo, Alfredo Araujo! ¡Ja, ja, ja! Vallenato, con picharata ¡Ay, a mi sabor! ¡A que baile! La pachata ¡A que baile! ¡Vallenato, con picharata! ¡Vallenato, con picharata! ¡A que baile! La panchanda La panchanda